Saludo al invitado de hoy, Mauricio Fersola, el Meji. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, primero agradecerles por la invitación a vos a toda la audiencia. No, pero por favor, un placer como siempre. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar, estoy muy bien. Bueno, me alegra mucho. Esto de no poder quejarse es una buena noticia, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente que tiene motivos reales para quejarse y que podamos decir esto es muy saludable. ¿Y cómo usted está tratando justamente este momento de pandemia? Creo que algo tiene que ver con lo que dijiste vos recién, Alfredo. Creo que en estos tiempos hay que empezar a reconocer y a valorizar lo que uno tiene dentro de casa y eso tiene que ver con la familia, tiene que ver con hoy, bueno, tener un plato de comida, como bien dice. Reconocer muchas cosas que quizás, como decías hoy, hay gente que está luchando, peleando. Bueno, nada, en esa situación y también trabajando, Alfredo. Trabajando también, bueno, ustedes estuvieron particularmente en tu actividad un poco parados. ¿Cómo fue ese recorrido? Para serte sincero, Alfredo, yo a la mañana soy preceptor de una escuela y a la tarde soy profe de educación física y trabajo en los diferentes niveles, en nivel inicial, en nivel primario y secundario. ¿Dónde sos preceptor? De preceptor soy de la Escuela San José. Ah, mirá, eso ahí es. De la Escuela San José. Sí, tengo un cargo ahí de preceptor y a la tarde tengo muchas horas de educación física en esa institución y después tengo la suerte de estar trabajando en el Jardín 901 y he pasado por diversas instituciones estatales. Así que ahora estás haciendo trabajos más bien virtuales y ese tipo de cosas. Sí, sí, la realidad, Alfredo, que hay que reconocer, hay que reconocer el trabajo que vienen haciendo los docentes porque la realidad es que nos fuimos adaptando a las diferentes realidades. Nosotros ingresamos en esta pandemia en una fase donde los padres, la mayoría, estaban dentro de las casas. Teníamos el recurso de poder usar un celular y conectarnos directamente con los chicos, pero esto a medida que se fue flexibilizando, de alguna manera nos fuimos quedando sin recursos. Entonces fuimos adaptándonos a diferentes sistemas y bueno, ahí la vamos llevando y también reconocer el rol protagónico, importantísimo, que están realizando los diferentes responsables de los alumnos. Bien. ¿Cómo te preparás para lo que viene? ¿Crees que va a haber así, como se dice, un cambio trascendente, fundamental? Yo creo, Alfredo, que muchas veces he escuchado, sobre todo en la televisión, hablar de que esto no va a ser lo mismo. Yo creo que en cuanto a educación vamos a tener un ingreso a las aulas de manera paulatina, creo que va a ser progresivo. Y también creo, Alfredo, que no va a ser muy diferente a lo que veníamos viviendo después de esta pandemia. A ver, mucha gente dice que esto no va a ser lo mismo. Creo que cuando nosotros comencemos con la rutina y con el ritmo que llevamos... Y empecemos a olvidarnos de todo esto. No, yo creo que esto va a ser... Va a quedar en los libros de historia, pero va a ser pasajero. Cuando cada individuo empiece a retomar el ritmo de vida, creo que ya va a ser todo lo mismo como antes. ¿Y cómo ves la realidad de este momento de pico de pandemia que está llegando? Mientras tanto acá en Navarro estamos a punto de ingresar en la fase 5. ¿Cómo lo ves? Duro, muy duro, Alfredo. Porque hay que escuchar las dos campanas. Para serte sincero, Alfredo, uno tiene la posibilidad, o tuvo la posibilidad de estudiar, de llegar a ser docente. Y bueno, desde casa poder trabajar y saber que al mes recibe un sueldo. Esto es la simple realidad. Pero hay gente que vive de la cuenta propia, de que esto es así, de que todos los meses hay cuentas para pagar, de que hay una familia por atrás, de que tiene que darle de comer a sus hijos. Sí, además escuchaba hoy que empieza a asomar otro fenómeno y es que hay cientos de miles de empresas que quebrarán, que no podrán seguir. Cientos de miles de microempresas, de pequeños comerciantes, de gente que no podrá seguir porque no podrá sobrellevar esta situación. Realmente es algo que debe preocuparnos muchísimo a todos, ¿no? Durísimo. Es durísimo esa noticia, Alfredo. Es durísima. Pero bueno, acá creo que hay prioridades. Creo que el presidente en eso fue bastante sincero. Él dijo que es indispensable el tema de salud. Hay que ver cómo se ataca después el tema este de las empresas, de las familias sin trabajo, el hambre. Va a ser un tema muy complejo, Alfredo. Sí, sí. Habrá mucha complejidad en el futuro, pero lo de hoy es cuidémonos, ¿verdad? Sí, sí. A ver, esto es una situación de empatía, Alfredo. Yo me pongo en la situación de muchas familias y es durísimo. Es durísimo, Alfredo. Es durísimo. Es durísimo porque, a ver, con un bono no solucionan muchas cosas. Hay a familias que no les llega. Quizás voy a ser duro con lo que digo, pero a veces el bono no llega a las personas que verdaderamente tienen que llegar. Nada. A mí me preocupa mucho la situación de aquel que vive del día de trabajo, de la clase media de cuenta propia. Eso me preocupa muchísimo. ¿Y cómo ves esta especie de debate que también se da en el sentido de que dicen, ay, pero la actividad física, acá hay que abrir, hay que abrir esto de que salga la gente a caminar, de que haga actividad física, porque estamos encerrados, qué sé yo, hay mil opiniones, ¿no? Mil argumentos, pero otros te dicen, hay gente que se va a ver afectada psicológicamente por el hecho de no salir. ¿Es salud salir a caminar? ¿Cómo ves ese punto? Alfredo, yo creo que el tema este de la actividad física, hoy vivimos en épocas donde hay diferentes recursos, donde uno puede estar moviéndose dentro de la casa. Continuamente estamos leyendo artículos sobre ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente se tenía que quedar metida en un pozo tratando de sobrevivir a esas situaciones, claro. Y hoy tenemos internet, la televisión, continuamente hay cursos de actividad física para la familia, continuamente los profesores de educación física que hoy deben cumplir un rol importantísimo, como están dando clases en vivo por Instagram, por Facebook, para que las familias se puedan mover. Yo creo que... Seguís priorizando la salud. Hay que priorizar la salud, claramente, Alfredo, claramente. Yo lo que veo también es que la gente quizás se preocupa mucho por la actividad física, por qué no se puede mover, lo relaciono mucho con la educación porque es a lo que me dedico, Alfredo. Están hablando de que se pierde un año y no sé si están así, primero, porque los docentes continuamente estamos en continuo contacto con los alumnos. Y también yo he visto situaciones, Alfredo, donde los chicos, los alumnos que salen de sexto año de secundaria al otro año no saben qué van a estudiar. Claro. Inclusive se toman años sabáticos pensando qué es lo que van a seguir. Y también hay claros ejemplos donde los alumnos arrancan la facultad, el terciario, y a los dos meses o a los tres meses se dan cuenta que no era la carrera que... o la vocación que ellos querían ejercer. Es decir, hay muchísimas razones por las cuales se puede perder un año, digamos. Claro, tal cual, a eso me refiero. A eso me refiero. Hay muchísimas razones. Hay que parar un poco, me parece. ¿Cómo eran tus sueños antes de esto y siguen siendo los mismos hoy? A ver, a mí me pasó un tema muy particular que creo que todos están al tanto. El año pasado, creo que a mitad de año, fue en el receso escolar, el receso invernal. Mi papá fue operado de corazón, vos estarás al tanto. Sí, claro. Y uno se da cuenta que ahí cambian mucho las prioridades. Hay cosas... La vida es otra... Ahí decís, no, loco, la vida es otra cosa. No, no, ahí te da un cimbronazo. Es como que te ponen un freno de mano, porque es como te decía hoy, uno después de esta pandemia, cuando empieza a agarrar el ritmo de vida, me va a hacer pasajero. Bueno, todos van a querer trabajar 12 horas como estamos trabajando. Personalmente, si no está la pandemia, Alfredo, yo arranco a las 7 de la mañana y termino a las 7 de la tarde todos los días, de lunes a sábado inclusive. Pero bueno, esa situación te hace ver muchas cuestiones. Yo, por ejemplo, seguramente cuando hoy me haga la pregunta, ya, bueno, ya es algo que voy a tener respondido qué persona quiero que sirves al programa o que llames, más allá de que estuve, seguramente sea mi viejo o mi vieja. Bueno, en esos momentos creo que, en este momento creo que es donde más los quiero escuchar. Bien, y vos decís entonces, a mí la vida no me cambió por esto, me cambió por otras cosas que son las que realmente importan. Creo que son, creo que hay cuestiones que van pasando en la vida de uno, que van modificando sus conductas. ¿Qué persona hoy, Alfredo, está en una mesa y no agarra un celular en lugar de estar hablando con su papá y su mamá? Creo que esas cuestiones uno va modificando a través de estas respuestas alarmantes o que no son tan gratificantes para uno. Bien, así que está bueno, es como una respuesta inesperada, diría, porque no es usual que una persona joven como vos vea las cosas de ese modo ante una situación puntual, porque también esas cosas suelen pasar, ¿no? Ay, después de esto y finalmente después se vuelve el ruedo. ¿Y qué planes tenés? ¿Qué planes tenés en la vida? He tenido la suerte, Alfredo, de que en mi vocación, en mi trabajo, me he dedicado de lleno. Yo veo a muchos profesores de educación física lo que les cuesta ir todos los días a la Secretaría de Asuntos Docentes, levantarse temprano para ir a tomar horas. La realidad es que con 30 años nunca me hubiese pensado haber formado una familia, tener dos hijos y ya tener mis cargos titulares. La realidad es que estoy muy bien como estoy, me encanta hablar sobre la educación, dedicarme a lo que me estoy dedicando. Voy despacio, voy viendo, pero bueno, todo lo que está relacionado con la educación, Alfredo, es algo que me fascina. También es algo que, bueno, que no tiene techo, uno puede estar en un futuro concursando para algún cargo directivo o para en algún mañana ser, tener un cargo de inspector, por ejemplo. Claro, justamente vos sos quien no pone el techo, porque a veces se ocurre que dicen, no, yo llego hasta acá y acá, me quedo tranquilo, soy docente y quiero seguir siendo docente, no sé, por decir algo. Pero también te destacás mucho en el deporte y has tenido, tenés un recorrido importante en el deporte. Sí, sí. En relación a lo anterior, Alfredo, creo que esto de no tener techo también tiene que ver mucho con quien te acompaña, con quien está dentro de tu casa. Yo tengo una mujer que, por ejemplo, el otro día, Mauri Dale, empezó a hacer cursos, no sé, empezó a capacitar, te hace una licenciatura, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y en relación a lo del deporte, sí, he sido jugador, pero ahora me estoy dedicando mucho más a la formación en el fútbol infanto-juvenil, que es algo que me fascina. Más que competir, es formador. Sí, yo creo que a veces como que se divirtúa el tema de la competencia, no deja de ser una etapa evaluativa la competencia de todo lo que uno viene haciendo. Y para cuando tengo la suerte de trabajar con mis hijos ahí, viéndolos. Yo llego de la escuela, estoy con ellos, trabajo con ellos porque los veo, estoy ahí, los voy en el recreo, a veces les doy clase. Llego de mi casa, los traigo, los cambio, me voy a la cancha con ellos y ellos están ahí, practicando conmigo. Así que tengo la suerte también de pasar tiempo con mis hijos trabajando, que no cualquiera lo tiene. Y hablanos de tu historia con Dorrego, por ejemplo. Sí. Contanos qué te surge. Bueno, nosotros en el 2009 arrancamos con mi hermano Meciso a trabajar sobre esta etapa formativa como técnicos. Estuvimos del 2009 al 2013 dedicándonos a eso en el club. Luego, por diferencia, porque no se puede decir, nos llega una propuesta de André Adorno Gutiérrez para pasar a nuestro clásico rival, a la cual accedimos. Estuvimos trabajando tres años en EFIM, donde conocimos mucha gente. Y la verdad es que uno ahí, al conocerse, comienza, como dije recién, a conocer otras caras de la persona que quizás teníamos un concepto equivocado. Claro. Cierta antipatía por el sobrehecho de que estaba en la red de enfrente, digamos. Sí. Sí, sí, cambió mucho. A nosotros, como profesionales, nos terminó siendo mucho más redituable, porque esta frase que comúnmente a veces se dice de que aquellos que cambian su camino o no cualquiera está preparado para cambiar y adaptarse a otros lugares, bueno, a nosotros nos sirvió muchísimo haber estado ahí como experiencia, en la forma de manejarnos. Y, bueno, después, a fines del 2016, se acerca Mariano y Zeta para hablar con nosotros y con Miguel Apablaza para un retorno al club, porque nosotros somos de la casa, somos del club Torrego. Y, bueno, hoy estamos coordinando todo lo que tiene que ver con la etapa formativa y el trabajo en infantos juveniles. Fíjate que, ¿quién no tiene guardado un recuerdo de tu madre en la cantina de la cancha de Dorrego? Sí, mis padres estuvieron... Digo a tu madre como un símbolo, ni hablar de los dos, pero quiere decir que María ahí con la cajita, es una foto que se ve todavía prácticamente. Sí, 17, 18 años estuvieron trabajando incondicionalmente ahí en el club. Es difícil encontrar hoy, Alfredo, es muy difícil, personas así. Más allá de que sean mis padres, es muy, muy complicado encontrar gente que hoy se dedique a las instituciones sin tener nada a cambio. Todas aquellas personas que lo hacen, la verdad es que siento un asombro importantísimo porque me hacen recordar mucho a mis viejos. Ajá, es decir que tenés una particular inclinación y admiración por gente que se ocupa de estas cuestiones que son públicas, que son gratuitas, que son de bien público, digamos. Es que es difícil, Alfredo, además, sobre todo en la realidad que vivimos, es muy difícil encontrar gente que se toma un tiempito para dedicarse sin tener nada a cambio. Hoy en la realidad que vivimos sin tener nada a cambio, ya el solo hecho de ver algo así es muy difícil. Sobre todo porque, lo que hablábamos recién, yo vi a mi mamá, vi a mi papá trabajando incondicionalmente por la institución, es algo que en algún momento es redituable, vuelve. Claro, claro. Sí, está bien decir es redituable. Está bueno. Porque es así, efectivamente, es redituable, finalmente es redituable. ¿Y tu participación en política? No he participado todavía, Alfredo. Quizás mi papá, que en algún momento y están los archivos, él continuamente hizo saber de que es independiente. En algún momento el Partido Justicialista lo fue a buscar para ser concejal y bueno, de alguna manera estuvimos... Pero más allá de lo partidario, a lo mejor me expresé mal, no te quiero identificar en ningún lado, sino simplemente, ¿te interesa lo que es la política, la cosa pública, más allá de los partidos? Me encanta, Alfredo. Me encanta, me encanta y creo que, a ver, en mi casa de alguna manera se vive, la política continuamente en la mesa salen, algunos debates, y también soy de los quizás pocos de que miran las sesiones del Consejo Deliberante, sí, sí, es algo que me gusta a mí mucho, me gusta interiorizarme sobre los proyectos que se plantean, sí, sí. Muy interesante en general tu mirada de las cosas. ¿Cómo ves a Navarro? Lo veo bien, bien en los últimos años ha mejorado en relación a lo político, quizás, Alfredo, y sobre todo por lo que se puede llegar a mirar dentro del Consejo, veo a un radicalismo muy, pero muy activo, muy activo, creo que el innovar gente como Franco Dileo, como Lila Merlo, que quizás no tengo el grado de conocerla, creo que favoreció muchísimo, y se ve desde afuera una conducción importante, no sé si puede llegar a ser así, pero una conducción importante de Mateo Natalini y de Alicia Audrezola. Veo a un Navarro queriendo crecer, creo que hay muchas cosas para mejorar. Siempre las habrá, ¿no? Siempre las habrá, aunque haya un gobierno casi perfecto, estoy exagerando también, pero siempre habrá cosas para mejorar. No, no, pero siempre hay cosas para mejorar, sí, sí, sí. En todo ámbito, inclusive, pero, bueno, no podemos negar de que en los últimos años, más allá de que hay cosas para mejorar, Navarro ha cambiado bastante. Pero, bueno, nada, creo que siempre hay que apuntar en mejorar. Bien, ¿qué te gustaría destacar que yo no te haya preguntado? Mirá, a ver, quizás, no sé, quizás me hubiese, no sé, quizás, no se me viene muy rápido así a la cabeza, quizás hablar un poquito más de profundizar un poco más el tema político. Ajá, y dale, dale un poquito más. Que me fascina, pero no me viene una pregunta así. Sí, sí, quizás en esta, tengo una pregunta para vos, Alfredo. Sí, dale. Si te interesa. No me sale el rol periodístico. Cómo no, sí, dale. Pero es algo que, es una pregunta que la decía hace poco a mis familiares, y a dirigentes, si crees en el reconocimiento político, a ver, Alfredo, seguime, si crees en el reconocimiento político público, que tiene que ver con esta palabra de reconocer obras o medidas que vengan del gobierno opositor. Sí. Vuelvo a preguntar, si quieren, reconocer el reconocimiento político público que tiene que ver con festejar, si quieren llamarlo, medidas que vengan del gobierno opositor. Sí, absoluta y definitivamente sí. La respuesta es sí. Creo que hay que poner en valor lo que hace cada cual. Partiendo de un concepto, y es que los gobiernos manejan el dinero de todos. Es decir, que esas obras son de todos, pero que una administración opositora favorezca a un gobierno, por ejemplo, un gobierno provincial o un gobierno local de otro signo político, me parece que hay que reconocerlo y hay que hacerlo públicamente. Bueno, qué bueno. Una de las respuestas más completas que estuve. Bueno, muchas gracias. Es hermoso ver cómo las personas colaboran con las instituciones desinteresadamente. Mari y Carlitos son un ejemplo de eso. Los saludo para, un saludo para todas las familias. Es para eso de parte de Franco Dileo. Mirá, parece que te hubiera estado escuchando, o hubiera escuchado tu elogio hacia él. En realidad llegó antes, este saludo. Hay un pedacito más también. Ah, dale. Arriba. Dice, ¿cómo te va? Ah, no lo vi, no lo vi, perdón. ¿Cómo te va, Mauricio? Claudia. Hola, aquí está Claudia. Hay un pedacito más que arrancó Franco diciendo... Perdón, no lo vi. No, está bien. Grande, porque le puse dedito lo teníamos marcado. Grande, amigo, orgulloso de tu forma de pensar y tu hombría de bien. Un gran abrazo para todos. Franco es un hermano para mí. Ah, mirá. Él cuando, en el 2015, fue candidato a concejal y cuando fuimos con mi familia fuimos al comité, él hizo saber, adelante de todos, de que más allá de que no somos hermanos de sangre, nuestras relaciones como de hermandad. Inclusive es uno, es el padrino de mi hijo mayor que ayer cumplió años. Mirá vos, qué bueno. Bueno, Franco fue el que te postuló a vos, ¿no? Cuando le preguntamos, fuiste uno de sus candidatos. Bueno, lo tenemos en la agenda de tu hijo, sí, supongo que sí, en la agenda de cumpleaños. A ver... Ayer cumplió Jerez, sí. Bueno... Ayer fue. Sí, acá está, Jeremina Fersol. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos tenés que decir a quién proponés. Bueno, lo dije hoy, creo que... ¿Carlitos estuvo, no? Sí, sí. Vamos a hacerle a Mari. A Mari, a Mari. Si no es mi papá, es mi mamá. Sí, a Carlitos ya estuvo, así que vamos a ponerle a Mari. Yo la escuché, yo la escuché. Mari Fersol. ¿Cómo? ¿Apellejo soltera tiene, Mari? Sí, tiene. No lo sabemos. Todas la conocemos como Mari Fersol. Listo. Viste que hay mujeres que se conocen como Mari Fersol. Claro, el apellido. Pero voluntariamente, digo. Sí, 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 sí. Bueno, después... Navarro tiene esa particularidad. Sí, exactamente. Anotada. Bueno, querido amigo, muchas gracias por este tiempo. ¿Te sentiste cómodo? Alfredo, siempre es un gusto ser parte del programa. Yo creo que ustedes... Alfredo, tiene algo la radio, que no sé qué es, pero cuando uno es... Es lindo escucharla, pero cuando uno es parte activa, para llamarlo de alguna manera, del programa, es muy lindo. Tiene una más que expresar. Sí, pero creo que también tenés algo vos, Alfredo. El año pasado hiciste un programa, que no me acuerdo ahora bien cómo viene, que fueron algunos candidatos concejales. Sí. No, ese programa estaba muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias. Hacemos lo que podemos. Te agradezco mucho. Un beso a toda tu familia. Y gracias otra vez por este tiempo. A ustedes, Alfredo. Les mando un abrazo y muchas gracias. Muy amable. Hasta pronto. Muy bien, muy linda data. Mauricio Fersol estuvo con nosotros. Gracias.